Música 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 No, 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 anyati daula Ibi ya boli 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 bela anyati daula Ibi ya sina ya babela anyati daula Ibi ya kumachamamela mainyati daula Ibi ya boli 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 bela anyati daula Ibi ya tani seidele anya titaula Ika kumaklema mbefo, kageleke kambefo Jairia kambefo, fita na kambefo Maimuna ko palenya titaula No, no, anya titaula Maimuna ko anya titaula No, 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 anya titaula Mune ka mayimidi anya Mo ne ka mayimidi anya No, no, niyo, anya titaula No, no, anya titaula No, no, na, no, anya titaula Ika kumaklema mbefo la Ika kumaklema mbefo y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!